San Carleños al estadio, no somos once, somos todos. San Carlos contra Aspuma, próximo sábado 25, 7 y 30 de la noche, estadio Carlos Dugal de Álvarez. Te invita Publicidad Román y nuestro staff de patrocinadores en el regreso a primera división de los Toros del Norte. Sábado 25, 7 y 30 de la noche, patrocinan.